El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo invita a usted al acto de recibimiento y bendición de la nueva maquinaria pesada y vehículos adquiridas por la actual Administración para atender la emergencia vial secundaria en la provincia. Este martes 27 de agosto a las 10 horas 30 en la explanada del Coliseo Mayor de Tena. Estamos construyendo nuestro Napo mágico y productivo. Prefectura de Napo, Administración 2019-2023. ¡Gracias!